Mi nombre es Jorge Castro, soy director general de la empresa de Ingeniería Tecnoproject de México y soy especialista en diseño de presas y centrales hidroeléctricas ya con muchos años en estos temas. Estamos realizando una consultoría para ENDE que consiste en una revisión general del proyecto Ibirizo y todos sus componentes. Y hemos tenido la oportunidad de revisar en términos generales no solo el avance sino las características del mismo, la calidad de los trabajos, la revisión de algunos problemas específicos actuales que tiene el proyecto que nos han sido consultados. Sin embargo en términos generales tenemos una obra sólida, sana, segura, confiable y no tenemos duda de que será funcional. Ojalá tengamos la oportunidad de mantenernos apoyando a ENDE en sus esfuerzos hasta la culminación de su proyecto. Muchas gracias.